Don Julio Rodríguez Reyes y otras hierbas aromáticas. Muy buenas tardes muchachos. Las hierbas aromáticas son William Rodríguez y Jimmy Vicente. Don Jimmy, ¿cómo está todo? Bien, gracias, bien encantado. Me alegro mucho. Y hombre, ya sabes que nuestros próximos proyectos incluyen el Izar y ese gran amigo nuestro, el festival de todos los años, las voces de guitarra de Puerto Rico en el Pitchfoss de septiembre. Y tengo una gran noticia para todos nuestros amigos, que se me va a celebrar 45 años en la música como compositor y cantante en Bellas Artes. Si yo lo permite, el próximo día, domingo 16 de septiembre, una producción de fama. Así que te espero ver a ti con nosotros. Fuerte aplauso para este gran músico, autor, vocalista, cantante puertorriqueño con tanta gloria. Un placer y gracias por esta oportunidad de invitar a todo nuestro público para el día 16 de septiembre en Bellas Artes. ¿Y qué nos vas a regalar ahora? De Julito Rodríguez. ¿Y quién es ese? Jíbaro Castao. ¡Ay, María! Oiga, amigo, esta es la tierra donde vivieron mis antepasados. La buena tierra que ellos cultivaron hasta cumplirse el mandato de Dios. Con sus manos laboriosas y su frente sudorosa hicieron nuestro ranchito que fue su nido de amor. Y como yo no voy a querer esta tierra, si en ella nací y me criaron, como lo fueron mis antepasados. Y barroca hasta un sonido de Dios. Y barroca hasta un sonido de Dios. Y como yo no voy a querer esta tierra, si en ella nací y me criaron, como lo fueron mis antepasados. Y barroca hasta un sonido. Soy tostado por el sol y la lluvia me refresca. Y vamos del manantial que corre por la pratera. Yo fui como el zumbador que visité todas las flores, hasta que al fin encontré el amor de mis amores. Y barroca hasta un sonido de Dios. Y como yo no voy a querer esta tierra, si en ella nací y me criaron, como lo fueron mis antepasados. Y barroca hasta un sonido de Dios. Y barroca hasta un sonido de Dios. Y como yo no voy a querer esta tierra, si en ella nací y me criaron, como lo fueron mis antepasados. Y barroca hasta un sonido de Dios. Y barroca hasta un sonido de Dios. Y barroca hasta un saldo. Y barroca hasta un sonido de Dios. Y barroca hasta un sonido de Dios. Con sus manos laboriosas y su frente sudorosa Hicieron nuestro ranchito que fue su nido de amor Hicieron nuestro ranchito que fue su nido de amor Y como yo no voy a creer esta tierra si en ella no se me criaron Como no fueron mis antepasados y barocastados soy yo Y como yo no voy a creer esta tierra si en ella no se me criaron Como no fueron mis antepasados y barocastados soy yo Me despierto cuando canta en el don del ruido de Dios Viva rocastado soy yo Cuando me canto a mi tierra pudo todo el mundo Viva rocastado soy yo Mamá Borin que me llama Viva rocastado soy yo